Puede olvidarse de las gentilezas. Vengo con una oferta para un Jedi más grande. Todos han comenzado apenas a descubrir su poder. Únanse y yo completaré su entrenamiento. Si tan solo conocieran el poder del lado oscuro. Vader, pierdes el tiempo. Estos jóvenes nunca se convertirán al lado oscuro. Y además, claramente eres más grande que ellos. Subestimas el poder del lado oscuro. Ya lo veremos. Estudiantes, reúnanse y escúchenme. Para convertirse en un Jedi deben confrontar al lado oscuro. Estén seguros de que la fuerza está con ustedes. Solo tienen que hacer la misma combinación que acaban de aprender. Y les prometo que serán vencedores. ¿Quién quiere ir primero? Tú estarás primero. ¿Estás listo? Por favor, colócate en el círculo. Ahora. No temas y escucha a todos que tienen confianza en ti. ¿Lo ves? Ahora. Practica lo que te enseñaron y serás vintero. ¿Ves? 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 Ahora agáchate. Y ahora a la cabeza. ¡Excelente! Deactivate. Sabre ahora. ¡Same aquí, joven! Como deseas. ¿Ves? 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 Activar. Corta el hombro. Ve por el otro hombre. Ahora agáchate. Ahora a la cabeza. ¡Firme! Sabre ahora. Deactivate. ¡Same aquí, joven! ¡Ves? Tu destino está conmigo. Sí, está. Seguro tus sentimientos. ¿Vas? O que esto es verdad. Tu destino es tu propia. No, nada, pero no. ¡Vamos a disposición! Activate. ¡Vamos a mí más tiempo! ¡Vamos a la pérdora! La fuerza es poderosa con él. Bueno, esa es la actividad de The Jedi Training Academy. Esto es algo muy popular en los parques en Disney. Y bueno, aquí lo tenemos ahora en Celebration. Vamos a continuar nuestro recorrido. Dejemos que los jóvenes Padawan sigan entrenando. Mientras podemos ver poco más del recorrido de las unidades R2. Y vamos para allá. Aquí tenemos los otros guardianes de Radio Control que están en el Estrella de la Muerte. Bueno, esta es una convención exclusiva de Star Wars. Prácticamente todo lo que representa la franquicia está aquí en distintas formas. Y esta ocasión estamos celebrando justamente 40 años del estreno original de la Guerra de las Galaxias. Que fue el 25 de mayo de 1977, 2017. Son 40 años ahora. Y bueno, pues vamos a mostrarles una de las grandes estrellas de los coleccionistas, del coleccionismo en general. Funko. El autógrafo de Rian Johnson aquí. Director de Episode 8. Director de Episode 8. That's a neat thing. Y? Right here. I spent the night last night. For Retro 8? That's, yep. But no, no, no. This was signed by the director of Episode 8. Okay. Rian Johnson. He stayed out four hours last night for the people waiting in line. Look. Autographed right there. Awesome, guys. What's your name? Francisco. Hi, Francisco. Bueno, Francisco nos acaba de presumir que tuvo el autógrafo del director de Episode 8. Justamente porque fue de los que estuvo formado cuatro horas, bueno, llegó el director y estuvo cuatro horas firmando cosas para todos los que se quedaron al panel. That was for the panel, right? Overnight. Overnight, toda la noche de... Hasta las 6, 7, 8, 9, 10 de la mañana. Muchas horas, muchas horas. Me dormí en el piso. Estuviste ahí en la presentación del tráiler. Sí, todos. Sí, cierto, sí, cierto. Bueno, pues esas son las experiencias que se encuentran aquí. ¿De dónde eres o de aquí? De Dallas, Texas. De Dallas, Texas. Sí. Me encanta ese lugar. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Chao. Bueno, pues fans están aquí, este... Esto es lo que lo están viviendo los fans en Celebration. Vamos a mostrarles ahorita en unos momentos. Mercancía de los 40 años y otras cosas. Esta es la empresa 720, que está presentando, por ejemplo, este juego de tazas, alusivos a los 40 años. Estas serían las tarjetas originales que se agarra TOPS. Y aquí está un set de tazas. Aquí tenemos otro, lo que es el MOG, o una taza más grande para café. Tenemos de este lado reloj para cocinar en la forma de BB-8 y de R2-D2. Tenemos una tetera para que pongas el té. Lo puedas servir. Y además, esta tetera incluye una taza para que te tomes tu té. Esto es en la forma de BB-8. Este es un tarrón un poquito más como para otro tipo de líquidos. Este es un Talking Plush que habla. Este se mueve y es como la tapa del tarro. De este lado tenemos... De este lado tenemos la vajilla básica, inspirada en la vajilla de la tía Beru. Esta es una creación de Underground Toys. Y hay otro tipo de coleccionables como estas. Tazas, a ver, voy a voltear esta para que se alcance a ver la figura de Darth Vader. Ahí está, las otras botellas en Rebel. Esto es R2-D2. Y estas, por ejemplo, son palas para embadurnar de repostería. Aquí tenemos... Más utensilios para el hogar. Tenemos el sal y pimienta, el salpimentero de la Estrella de la Muerte, de R2-D2 y otra unidad R5 del Strong Trooper de Primera Orden y Kylo Ren. De igual forma, la tetera, pero en forma de la Estrella de la Muerte. Y aquí están, para que nadie se los pierda, los cubiertos. El juego de básico de cubierto de cuchara, tenedor y cuchillo con la forma del sable de Darth Vader. Y para cocinar intergalácticamente, tenemos la pala, que dice Star Wars, con la manija del sable de Darth Vader. Y para el que le gusta hacer carne asada, aquí está la pinza, que además, este está maravilloso, porque cuando lo guardas, le pones este arriba, y entonces ya guardaste tu sable láser. Y cuando no, ahí está listo para la carne asada. Está en verdad bonito esto. Y bueno, tienen estas figuras grandes, también a la venta. Vamos a avanzar. Ahora sí, vamos a mostrarles lo que es Funko. Funko tiene una línea, hoy está abierta al público, y estas son las exclusivas de Celebration. Esto era todo lo que estaba ofreciendo. Podrán notar que lo que está tras cruces, es lo que ya no hay. Ya no está disponible para comprar. Había cajas misteriosas, y ahorita solamente hay la posibilidad de una. Pero era todo lo que había. Y algo que sucede mucho en este tipo de eventos, es que la cantidad de personas que quieren los productos, es amplia. Entonces se hacen estas filas, y bueno, uno pacientemente tiene que hacer todo el recorrido. Y una vez, esta fila es como para entrar nada más al local de compra, pero una vez adentro, no hay restricción, no hay tiempo, uno puede llevarse los artículos que quiera uno, y lo dejan ser. O sea, uno se puede tardar, las filas pueden tardar mucho en avanzar por eso, porque como cada quien se puede tardar lo que quiera, no hay un límite de tiempo, pues se van a... se pueden llegar a desesperar. Vamos a un corte, y regresamos mientras les muestro el local de Anobos, perdón, de Anobos, que hacen réplicas de props de la película. Y nosotros regresamos en este programa desde Star Wars Celebration. Juegos, cohetes y coleccionables, ya volvemos. ¡Gracias!